Hola chicos cómo están el día de hoy acá en ChacoLine vamos a continuar con Hitman Absolution y en este vamos a hacer la prueba final me acuerdo que en el antiguo episodio jugamos una misión y ahora vamos a ir por la siguiente así que vamos a esperar un poquito que caería esto veamos entonces no están mandando un lugar súper difícil dice que está hecho el lugar como para que nadie entre obviamente Zodiac o esta persona que es un agente también espía por decirlo de cierta forma algunas conversaciones son más importantes que otras escuchas esperenme un segundo voy a subir un poquito esto y creo que no escucho muy bien un volumen un poquito un poquito Desea seguir esta oportunidad la seguridad es lo primero probar el asiento eyectable dentro de un edificio parece peligroso es capaz reacción Jasper King así que sabe cómo va a tener el lugar entonces entonces bueno vamos a tenemos esa información de que podemos huir vía ese jet por decirlo de cierta forma y ellos están allá lo malo es que hay que bueno no es lo malo pero este juego es de pensar así que hay que ver bien cómo lo vamos a hacer para entrar obviamente no 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 tenemos aún una entrada entonces entonces me gustaría saber me acuerdo que había a ver un segundo creo que me voy a desconectar me acuerdo y ahora no no importa Asted con el informe de seguridad entonces había una forma de distraer a la gente en este caso la moneda creo yo que es como lo mejor por decirlo de alguna forma si él va para allá yo podría quitarle el traje y y obviamente sería genial no lo voy a matar porque ya en el antiguo capítulo que hicimos nos salió como un problema al intentar las oportunidades que pueden guiar en el mundo de juego a través de indicaciones de ruta actualmente entonces habíamos como que intentado matando a la gente y no fue súper mal así que no mejor es que no lo hagamos mejor es que mejor es que pasemos sin matar a nadie y sin temer de nuestra seguridad por decirlo así ¿no? o sea, yo no sé cuánto dure este episodio lo más probable es que lo voy a hacer un poco más largo acuérdense que si obviamente me ven de cerca puede ser que que duden de mí o sea, puede ser que piensen que yo no soy parte del equipo ya que no me voy a hacer y voy a leer esto un poquito a ver qué es lo que dice entonces hazte con la ropa un mecánico me está diciendo ¿ok? ojo al ser mecánico tenemos menos capacidad de movimiento quiere decir de que probablemente no podremos ir a otros sitios y ver qué es lo que está pasando en esos sitios solo por el hecho de ser mecánicos ya que un policía es como tiene más acceso ¿no? me dice que me haga con el con el traje de algún mecánico pero creo que están juntos tampoco puedo llegar y hacerle daño a alguno de ellos estando ahí y tampoco puedo acercarme mucho a ellos porque me van a arco conocer si les pareciera que aquí hay un mecánico que podemos aprovechar se usa ropa y lo voy a esconder lo guardo acá adentro no creo que haya ningún problema y la ropa de policía quedó ahí entonces en cualquier momento podríamos cambiar la ropa y estoy siguiendo como las instrucciones que me que escuché cuando ellos estaban hablando parados afuera entonces aquí hay un problema el problema es que ellos están parados frente a mí entonces me va a costar un poquito probablemente probablemente me acueste me acueste un poquito ok para activar esto necesito una llave inglesa y para eso yo sé donde hay una llave inglesa que ya la habíamos visto así que no me voy a agachar porque para qué no hay necesidad alguna pero para agarrar la llave inglesa si tengo que pasar para allá entonces probablemente sea una buena idea a lo mejor tirar una moneda vamos a ver a lo mejor no es necesario me pareciera que no así que voy a entrar de inmediato y agarrar esta llave inglesa y también de inmediato volver lo más alejado posible del otro y que no me vea obviamente entonces ya sabemos el recorrido igual de él que ya sabemos que es este acá hay algo más ah miren camuflarse como mecánico del hangar del hangar o sea ahí me permite como esconderme y que no se den cuenta voy a darme la vuelta justo él está allá así que da igual y voy a activar esto la trampa está lista ahora voy a buscar a Jasper King y llevarlo a través del proceso listo está en el protocolo entonces entonces portina completada y me dice que ahora tendría que ir a buscar pero claro probablemente me molesten o a lo mejor no no sé probablemente me molesten si no tengo el uniforme van a decir y usted que es acá señor no lo sé vamos a ver qué me dicen todo bien señor todo bien estoy paseándome por acá todo bien todo bien todo está bien no hay ningún problema entonces aquí entonces esta nota probablemente si la tomo me van a me van a molestar no quiero no quiero que me vea porque si me ve obviamente que no voy a ir a la moneda que hago se ha cogido la moneda entonces me van a poner como mirando para allá y a ver si quiero disculpenme señor entonces no puedo tomar la nota porque claro tenemos al tipo ahí entonces probablemente ese no sea lo mejor veré si a lo mejor me cambio ropa me tomo más en cuenta veamos o sea a lo mejor me dejan tomar la nota no sé no tengo mucha idea al respecto qué es lo que pueda pasar pero a lo mejor tal vez quién sabe entonces estamos yendo oh ok ok no hay problema no entonces aunque tenga esta ropa no va a dejar entrar el mecánico puede entrar y él no puede entrar o sea imagínense el mecánico tiene la posibilidad de entrar acá pero el otro tipo no probablemente sea bueno a lo mejor matar a este y llevármelo ¿no? probablemente no viene nadie por ahora si me lo llevo rápido no lo van a ver ooooh ya entonces tengo un desafío completo es decir quién es probablemente probablemente sea mejor tener su uniforme pero aún no viene el guardia pero parece que él es un tipo de alto mando entonces si lo puedo tener a él hay dos armas y acá está ninguna palabra de Moscú no entonces no me molesten dice eres el tipo con el que estamos tratando de lidiar o sea ahora probablemente ahora ya no me digan nada ¿deseas si esta oportunidad? si mapeamos ok entonces no va no va a irse este tipo hasta que no se va a ir el tipo hasta que no tenga un permiso o por decirlo de cierta forma un como que el general o el comandante o lo que sea de alto rango le diga oye ¿sabes qué? hazlo ¿no? si no le dan la orden no lo van a hacer entonces parece que bueno es abajo y con este uniforme ya es más difícil que me me pillen así que voy a este juego es increíblemente bueno estoy haciendo un poco más largo el episodio para ya bueno terminar con él de una vez y no tener que hablar con él hola Jasper mi superior que habla contigo personalmente sígueme entonces dice acompaña King hasta la sala de radios esto es algo nuevo para mí porque en la misión anterior yo tuve que córrete por favor en la misión anterior tuve que yo tuve que yo ingeniármelas pero en esta misión no en esta misión me han dado ayuda un poquito hola señores como están eh yo soy de parece que el más alto mando que hay decisión completa acuerdo final entonces ahora qué cosa voy a parar un poco entonces hay que supuestamente supuestamente me están buscando ojo entonces yo no sé si hice bien la verdad porque la información era entonces objetivos supuestamente ya ok ahora tengo que salir supuestamente ya estoy listo me está indicando la salida si se dan cuenta no me había dado cuenta entonces vamos a tocar el botón estos son como que yo creo que son solamente misiones de práctica lo hemos logrado entonces eso fue genial espero espero que sabes lo que ha sido que ha sido lo que ha sido que ha sido la salida la salida ¡Vamos a volver al mundo, desaparecer, stay on your own and on the move. Cuando necesitamos, nos contactamos. Y así es. Él jugó su mano, y perdó. Él no puede nos tocar ahora. Pero aún no puedo creer que nos venimos a su propio juego. Si conocemos tu enemigos. De verdad. Debería decirles, el tráiler fue muerto después de Romania. Nuestro equipo no encontró records de ningún tipo, Agente, no nombre, nada. Creo que me llamaron 47. Eso no es un nombre. Entonces, hazlo uno. Bien. Agente 47. Agente 47. ¡Vamos! Seguramente a morir. ¡Vamos! 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 Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os les haya gustado, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme like, comenten abajo el video y los veo en un próximo episodio de Hitman Absolution. ¡Cuídense!